Cuando los cineastas logran conjugar a la perfección su historia con canciones de diferentes artistas, a veces el mismo soundtrack tiene tanta relevancia como la película. Y hay incluso algunos que quedan bien enmarcados en vinilo, aquí te presentamos cuatro, Atomic Blonde con temas como Personal Jesús, The Deepest Mode, y Killer Queen, The Queen, este soundtrack es una verdadera lección para las nuevas generaciones. La cinta de espionaje y acción, protagonizada por Charlize Theron, también incluye artistas contemporáneos como Kanye West, con Black Skinhead. David Ryber La historia de un ladrón con habilidades de conducción extraordinarias que mitiga con música un permanente ruido en los oídos es pretexto para un buen soundtrack. Desde Bay Bottoms, The The John Spencer Blues Explosion, Neat Neat Neat, The The Dan, Enter Mison, The Blair, y Ocus Pocus, The Focus, encajan perfecto con las escenas de acción de la cinta. Guardians of the Galaxy La música es el vínculo entre el viajero intergaláctico Peter Kiel, Chris Pratt, y su madre. Una cinta que incluye rolas como Spirit in the Ski, todo un clásico de Norman Grimbaum, Monaje Daydream, The David Bowie, E. Von Tuvac, The The Jackson 5, entre tantas otras, arman este gran soundtrack, Scott Pilgrim vs. The Worry Scott debe combatir a los exnovios de la chica con la que sale, y la compilación musical en está llena de bajos profundos y distorsionados, o Katrina, The Black Lips, y Warris Expo Bomb, The Sexpo Bomb, son grandes ejemplos. Más noticias en MSN el Festival de Música Sostenible. Video de Soomin.televisión. Televisión. Los que más veces han ganado la Champions League así como hay superestrellas que nunca ganaron la Champions, hay otras que lo lograron varias veces. Estos son algunos que lo han hecho en cuatro o más oportunidades. Soomin.televisión.guadalajara, México, despenaliza el sexo en lugar público, a no ser que Para ayudar a la policía a concentrarse en lo que realmente importa, la ciudad de Guadalajara ha dictaminado que tener sexo en público ya no es un delito, a no ser que Soomin.televisión.uncancelar, configuración, desactivado, HDHQS, de lo el Festival de Música Sostenible lo sentimos, se produjo un error al reproducir el video, el formato de video no es compatible. El Festival de Música Sostenible Soomin.televisión.ver, más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar, próximamente conoce a la adorable Nutria EDI, En forma a sus 21 años Soomin.televisión.048 Los futbolistas que más veces han ganado la Champions League Soomin.televisión.051 Guadalajara, México, despenaliza el sexo en lugar público, a no ser que Soomin.televisión.052 Stranger Things demuestra que son los más fiesteros de Hollywood Soomin.televisión.052 Si quieres hacer algo por el planeta, repara las cosas que se te rompan Soomin.televisión.257 Oscar de la Hoya ¿Quieres ser presidente de los Estados Unidos? Soomin.televisión.053 Genio, lunático o empresario astuto? Buscando la máxima longevidad Soomin.televisión.39 Inspiration, Zafo Soomin.televisión.148 Los villanos de Disney toman vida en la semana de la moda de Nueva York Soomin.televisión.1 La Premier League quiere dejar de Pagar tantas comisiones Soomin.televisión.052 Subí del video de Mocasines de carne Soomin.televisión.1 14 La tecnología borra oficialmente la línea entre el hombre Y la máquina Soomin.televisión.1 10 Crece el movimiento antivacunan Italia Soomin.televisión.054 Cristiano no es el único goleador que no marca Soomin.televisión.0 48 Las torres y faros abandonados más bonitos del mundo Soomin.televisión.1 35 Pingu tiene una visita Que hace el bus en mi piscina Soomin.televisión.0 33 Siguiente Los futbolistas que más veces han Cero neuro Soomin.televisión.etelevisión. rota Y I I I I I I